Mientras más largo en el mundo, lo más gozo es lo que digan. Ahora hay un paquete de bandericol, de flojos, de un año, de cortado, de corticlico, de caída y de finita, se quieren ir, y de que el culto pasa de dos y medio, y de chatear, a ver la novela, a ver otra cosa, o a ver otra cosa. Yo me imagino, gloria de hoy en el cielo, la decepción del Padre, que dice, que flojos este pueblo, que lejos para adorarlos. Si ellos no entendieran que yo me deleito cuando ellos me adoran, si usted supiera lo poderoso de hecho que Jesús dijo en Juan capítulo 4, la mujer, la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores van a dejar el juego de pelota, la novela, el chisme, alábalo, y van a adorarme en espíritu, y van a dar un jodazo a alguien que dice, es contigo que están hablando. Alábalo que vive, yo me acuerdo, hace 32 años atrás, cuando yo me convertí en un parque de pelotas como este, nadie tuviste, no podíamos tener siga práctica de esas, las dos días, porque la gente llegaba a la cancha con un deseo de adorar a Dios, y de correr en el estadio y decir, soy libre de Cristo, alábalo que está vivo.